No, creo que no, estamos bien Al parecer está muy largo esto Ok, no, yo pensé que iba a estar más en corto Pero no Pero no, ya me di cuenta de que no Ya me di cuenta de que esto no iba a estar más en corto Bueno, mira Efectivamente, pues ya pasamos por aquí Y sabemos que lo que tenemos que quitar es todo esto Vamos por la tierra Bueno, la tierra que ya tenemos aquí Ay, es que siento que sí valdría mucho la pena Hacer otra granja de hierro Otra granja de hierro, pero por allá Pero lo que tendría que hacer sería aplanar hacia allá Mira, primero vamos a agarrar toda la Toda esta cosa, toda la caña de azúcar Vamos a agarrar toda, toda, toda la caña de azúcar O sea, ¿por qué? Porque necesitamos, este, ahora sí que reproducir la caña O sea, que haya demasiada caña ¿Por qué? Porque con eso obtenemos papel Y el papel va a ser muy muy importante, créeme El papel va a ser muy importante al momento de tener la La, ¿cómo se llama? La La, 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 la La, 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 la El mercado de aldeanos Va a ser súper importante la caña al momento de tener el mercado de aldeanos Vamos a dormir ahorita que se puede, que no han aparecido mobs ¡Woo! Y... Nos echamos estos dos Estos dos para acá Y estos dos para acá nos echamos todo esto Quitamos esto Quitamos esto Y quitamos esto de aquí Ponemos donde falten Y mira, ok, los lugares que están así descubiertos Que deberíamos incluso ya poner cuatro, ¿sabes? Ahorita he terminado en directo Supongo que me voy a bañar y... Y hacer otras cosas Bañar y hacer cosas No me estoy viendo ya regresando a clase, ¿sabes? No por nada, sino por el hecho de que ahorita, por ejemplo Hay directos a las horas Este, siempre duro una hora O sea, si estoy cansado antes del directo me duermo Y voy al gimnasio Ya después de esto y regresando a clases Va a ser completamente difícil que esté O sea, que se puedan dos directos al día Muy, muy difícil Pasamos por acá, buenísima Ecole, loco Esperemos tener suficiente arena Bueno, suficiente tierra Y más queso, suficientes cañas Más que suficiente tierra Suficientes cañas Ok, terminamos de poner todo esto aquí Y fumo otra vez Todo aquí Todo, absolutamente todo No queremos nada que falte Hanky Panky Me puse a escuchar la de Barbie Bueno, mañana para los que no sepan Voy a ver la película de Barbie Porque... pues porque sí Evidentemente No hay otra razón Porque sí Pero a ver la de Barbie Y después de eso A ver la de Oppenheimer ¿Sabes? O sea, tal cual Barbie, Oppenheimer Seguida, zona tras otra No hay... No hay grises No hay matices No, no, no Este... de rosa a gris Completamente Oppenheimer y luego... Ah, no, primero Barbie Luego Oppenheimer Dicen que las dos están muy buenas Dicen que las dos películas están muy buenas Spoiler La de Oppenheimer Su... se prueba primero su producto en Japón Como Barbie Tanto como de Barbie Como de Oppenheimer Este... Primero se estrena su producto en Japón Agarramos esto Y ponemos esto aquí Ok, creo que sí nos va a alcanzar Y de hecho creo que vamos a llenar todo Con la... Alex me... Alex Molina Gracias por darle like directo Muy buen Alex ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres Súper bien, súper cool Súper espectacular Sí, creo que vamos a poder llenar todo Y esto ya nos va a dar suficiente caña de azúcar Esto en términos de caña de azúcar Nos va a dar suficiente caña de azúcar En términos de dinero No tenemos dinero Este es de mi villano favorito, ¿no? Pero lo dice Gru o lo dice el doctor No me acuerdo ¿Cómo estás? Mi estimísimo Alex Molina Muchas gracias por darle like directo Y Jackson Rodríguez Gracias por darle like directo Recuerden que me ayudan muchísimo Que danse a ver el directo Si pueden compartir Igual me ayudan demasiado Este... Yo sería la persona más feliz del mundo Si síganme a la página Y apoyan el contenido Que les da el lechuga crow Efectivamente 55, sienta más Si sobra, ¿no? Incluso Si iba a sobrar ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a sobrar? ¿Cómo no iba a sobrar? Excelento Ecole padrino Me saludaron ¿Cómo estás, Jackson? Hola, Jackson Saludos otra vez ¿Eres fan destacado? ¿No hayas que ir a la página? Deberías estar Este... Acostumbrado a que te salude Aquí directos diarios Y si diario estás aquí Diario de saludo O sea, me seguías Gracias a los videos cortos O sea, ya habías visto Un directo antes Mi estimísimo Jackson Agarramos esto Y todo esto Tiene que crecer Para que yo sea feliz Aquí agarramos tantito más Gracias a los ritmos de guías Ojo, Jackson Bueno, pues Que sepas que hago directos Todos los días Mi estimísimo Jackson Y así Cada que des like Cada que comente Se te lee tu comentario Y se saluda Ni más ni menos Para que veas Que aquí Se piensa en la gente Vamos a agarrar Vamos a intercambiar esto Por... Ya saben, ¿no? Por esmeraldas Eh... No Eh... Tampoco No me gustan sus tradeos Lo siento Me disculpan Pero me perdonan Pero voy a tener que Cambiarlos Lo siento Pero el dulce y frío abrazo De la chamba Solo le da su poder A los merecedores ¿Quién? Eso Eso, eso, eso Tú tienes que comerciar, ¿verdad? No Eres tontísimo Necesito Necesito Jóvenes con ganas de chambear École tú Mira Eso Ya ves No es difícil La chamba No le niego su abrazo Encantado de ser espectador Igual O sea Es que lo que yo digo Es que tengo Bueno, la mayoría De las personas que me siguen Me siguen Gracias a los videos cortos Pero Pero el Shaw Crow No solo se trata de videos cortos También se trata de Este Directos Que es lo principal Así es lo que quiero que sea Lo principal Los directos Y pues se hacen directos Aquí todos los días Todos los días A veces dos veces al día Pero siempre una Siempre hay dosis lechuga Y recuerda que el Shaw Crow Te puede dar tres cosas Sabiduría Cotorreo Y diversión Recuerda el Shaw Crow Siempre Siempre frescos Agarramos esto aquí Nos vamos a agarrar Todo lo que podamos Bueno, ahorita que haga La rebaja de que subió de nivel Por ejemplo aquí Esta rebaja es importante Si voy a seguir Poderle Vendiendo y comprando Ojo, eh Ojo aquí Treinta y tres esmeraldas Parecen poquitas Pero es mucho, eh Es mucho Pero el problema Es que para mi primer Para mi primera armadura De diamante Va a ser un O sea, no es nada Parece mucho Para lo que traigo Pero para mi primera Armadura de diamante No creo poder Comprarla con esto Y ya Creo que ya no puedo más Ok, aquí ya no te puedo Comprar más Pero a ti sí Y ya, ya no podemos Comprar más Un saludo Para mi estimísimo Juan ¿Cómo te lo estás pasando? Mi buen Juan Espero que te Que te esté gustando mucho El directo O bueno Si no estás viendo El directo Este, te mando un saludo Mi buen Jackson De parte del Lechura Crowd Te mando toda la frescura Y recuerda Sabiduría Caterra y diversión Siempre mantente fresco Mi hermano Siempre fresco Salgo Es fresco La